hola ser divino bienvenido namasté para ustedes déjenme barajar un poquito y ya comenzamos sin prólogo sin palabra de dios porque no me gusta estamos en una nueva residencia cosas nuevas el murci está al lado pero todavía no se adaptó al lugar o al nuevo escritorio si va a campana para los que ya saben la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es digamos conectar con clara del oriente y la médium yo trabajamos en conjunción si trabajamos en acoplamiento total si no es una energía de canalizaciones mucho más que eso ahora sí va a campana muy bien ser divino vamos a ver qué energía tenemos para ti en el día de hoy qué consejo qué clarificación qué orientación por favor para empezar divina por qué se me caen las primeras el estrés que increíble no muy típica de la época la carta sale mucho lamentablemente el estrés forma parte de esta vida muy rápida muy agitada sí vamos a ver qué quiere decirte hoy él el oráculo la emperatriz también canta la reina de bastos y no me equivoco el florecimiento momento a momento aquí gracias gracias porque acá has hecho o estás en camino de hacer algo con esta creatividad con esta emperatriz que te va a sacar de ese estrés y ya te está saliendo porque la reina de bastos es una persona que toma decisiones y toma decisiones es verdad que vas a dar pasitos lentos es verdad vas a ir pasito a pasito con muchísima prudencia en lo que sea que tengas que tomar una decisión que te genera estrés es verdad que vas a hacer poco a poco pero más vale poco a poco que nunca así vamos a ver a su última energía última energía para amistad vivienda por favor nuevamente se me cayó la carta del loco la carta de la persona que comienza todo ha restaurado me dice comienza todo de nuevo comienza con comienza con ganas de arriesgarse en algo nuevo puede ser un amor nuevo puede hacer un trabajo nuevo una carrera nueva porque tengo la reina de bastos que habla del trabajo la la emperatriz que habla de la creatividad cualquier acción de que tenga que ver con el arte si también para muchos de ustedes tiene que ver con el con el con el nacimiento con engendrar algo nuevo puede ser también engendrar una familia un hijo es que muy bonito lo que estoy sintiendo muy muy lindo muy lindo muy lindo ahora vamos a preguntar qué significa el loco y la emperatriz que son dos cercanos mayores en tu energía que hace mucho tiempo que no me sale arcanos mayores en las energías se acuerdan que yo aplaudía mucho porque me salía 3 4 arcanos mayores pero últimamente no me ha salido las energías están bajas y necesito que levanten la vibración de sus vidas para que las cercanos mayores puedan levantarles y traerles lo que ustedes por la ley del merecimiento por la ley del merecimiento lo que ustedes merecen sí porque a veces no tenemos todo aquello que queremos sino lo que merecemos tener porque porque has plantado antes estoy pidiendo en el amor romántico por favor otra energía vamos a ver qué te dice nada interesante no muy pronto separación decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible se anuncia un periodo lejos de su pareja quizá eso sea lo que está dejándote estresado o estresada si vamos a preguntar en el amor entonces vamos directamente al amor clarifícame esa separación clarifícame la separación por favor que salte la carta clarifica la separación gracias un caballero de espadas con el mago nuevamente el uno el cero fue una relación mágica que ustedes tuvieron en el pasado con alguien una persona muy inteligente muy 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 inteligente muy astuto astuta de hablar de mucho hablar una persona muy bien económicamente casa dinero porque qué pasó con la separación clarifícame esa separación clarifícame la separación solamente la separación por favor el ancla para muchos de ustedes este estrés tiene que ver con alguien del entorno familiar si una separación una discusión algo que que salió de la lengua es como una agresión verbal lo que siento una agresión verbal y una separación con alguien eso te genera mucho dolor en el alma si una persona que probablemente puede ser que te haya humillado con el tema económico una persona que tiene mucha estabilidad económica a mí no me preocupa eso porque tú ya eres reina de bastos y tú ya estás entendiendo que eso ya lo debes soltar sea lo que sea que te haya lastimado puede ser una separación de un trabajo en el pasado aquí está lo que te estaba diciendo tienes la llave el 33 eres capaz tienes todo a disposición para salir de cualquier drama estresante y doloroso del pasado en cualquier área de tu vida tienes la llave para salir y lo vas a hacer clarifícame el loco por favor vamos a ver el loco un nuevo amor para los que están solteros o solteras no veo reconciliaciones y aquí si si ustedes están solos o solas aquí veo un nuevo amor que llega es un uno el loco también es una persona nueva un nuevo comienzo un nuevo arriesgarse por eso dice muy pronto pero que sucede dice que decidas que tú tienes que decidir qué es lo que quieres o sea cuando tú pidas lo que quieres lo digas concretamente si porque si no la universo no sabe lo que quiere vamos a preguntar opa gracias reina de oros aquí viene una situación económica para muchos con mucho éxito si tú estás pensando en hacer un emprendimiento un cambio de trabajo o algo similar presente enfoca a eso si enfoca a tu ganancia económica a tu prosperidad económica a tener ahorros porque quieres abrir otras situaciones literal pues quieres abrir una casa quiere estar a tu casa propia no te está preocupando tanto el tema romántico en el presente pero en el futuro aparece una persona nueva clarificame tenemos el cinco de pentáculos es una persona que está como estabilizada así y el tres de copas que en la celebración si ustedes se dan cuenta son energías contrapuestas entonces como yo pregunté el loco si el loco es aquella energía de comienzo de cosas nuevas entonces ustedes están en un momento en que hay días que celebran la vida y hay días que se sienten las más el último orejón del tarro como diría mi mamá si entonces qué sucede ustedes tienen que entender que ustedes son una reina de oro y como reina de oro está sentada está pasiva en el sentido de que sabe lo que quiere y sabe por dónde caminar para lograrlo si tienes la llave del éxito y tú tienes que no tienes que estar entre una energía y la otra tú tienes que estar en esta de la celebración hacia la vida así porque si no hay si se desbalanza toda la energía y es cuando se vienen los problemas de que las cosas no fluyen de que el amor no llega o que las relaciones que tienes ya de se producen separaciones no no veo ok si ahora me está diciendo para muchas personas de ustedes que están escuchando este vídeo hay un triángulo amoroso en esta separación si hay problemas de estabilidad y problemas económicos esta persona es una persona inteligente clarifícame por qué me vuelve a decir triángulo amoroso clarifícame ese triángulo amoroso que que me entró la curiosidad uff las flores los lirios número 30 para algunos peces será importante clarifícame eso que estoy pensando ok los libros abiertos guarda secretos y guarda secreto de todo aquello que tú quieres hacer nuevo pronto pronto te dice que vas a tener las posibilidades para revertir la situación que sea sí pero guarda secreto porque tú vienes los lirios hablan de cosas de mucho tiempo tú vienes desde mucho tiempo buscando lograr algo con esta emperatriz que no lo logras es como que se te traban las cosas pero se te traban porque porque tú no tomas una decisión energética estable estás entre entre que yo no puedo o por ejemplo dices bueno más adelante lo hago me hablan de salir de zona de confort sal de tu zona de confort una sola carta para el caballero clarifícame el caballero de futuro vamos a hablar del futuro opa ese caballero que te llega número 15 es un caballero muy protector todo lo compuesto al pasado que esta era una persona muy intelectual y fría este caballero de espada una persona fría bastante manipulador manipuladora hay una separación con eso tú comienzas a tomar un ritmo diferente empiezas a sonreírle a la vida si no te olvides el recaudo no cuentes tus secretos no hables de tus proyectos y cuando llegue esa persona ideal para ti es una persona que viene con el oso es una persona celosa si es verdad no lo voy a mentir es una persona celosa pero al mismo tiempo es una persona muy súper protectora que te va a cuidar ahí ya está aquí te sale aquí estás tú si eres soltera o soltero nuevamente llega el caballero ahora los obstáculos están ahí cuidado con los obstáculos que tú mismo te pones mira la alianza llega una persona llega una persona de lejos a ayudarte a brillar en la vida o una relación que ustedes hablan con una persona de lejos el sol las alianzas y no me acuerdo la avestruz la avestruz es no me acuerdo nunca me acuerdo lo que significa esto es redes sociales conexión con personas de lejos si son personas que o que van a emigrar o que tienen la intención de viajar para verlos o algo así es interesantísimo esta carta me gusta qué lío de cartas hice chicos vamos a juntar un poco y vamos a buscar el consejo angelical para ustedes para el día de hoy los consejos estos de este nuevo oráculo es una maravilla así que esperen siempre el final porque yo yo me quedo alucinada un consejo para buscar el lío gracias oh por dios miren la vela se consumió muy rápido estamos en un nuevo lugar nueva energía y la vela se consumió rapidísimo listas de agradecimientos o enumerar las cosas buenas de tu vida y sentir gratitud por lo que ya tienes te ayuda a centrarte en tu corazón en lugar de obsesionarte con las preocupaciones por qué o por quién te sientes agradecido en este momento sigue centrándote en la gratitud y descubrirás la extraordinaria generosidad del universo maravilloso hagan una captura de pantalla de eso y leanlo mucho porque es fundamental enumerar las cosas buenas que tienes ahora sí namasté las cosas buenas Gracias.